Hola, muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes como están, espero que bien. Hoy les quiero presentar un chilito de ciruguela que vamos a almorzar, porque se nos antojo, se nos antojo un chilito de ciruguela y es lo que vamos a hacer hoy, espero que les guste y a ver que tal me sale. Mira, ayer nos fuimos a las ciruguelas y nos cortamos más de medio bote, pero como ya saqué unos para congelar, pues ya quedaron menos. Ahorita voy a sacarnos para cocerlas, para hacerme un chilito de ciruguela. Voy a cocer mis ciruguelas, las voy a echar aquí, porque ahí las voy a cocer, para un guiso porque se me han tojo en los antiguos a todos. Mira, están bien dulces, están chiquitos pero bien dulces, dulces, bien ricas. Como somos hartos, voy a echar más o menos que no es justo para todos, aquí. Voy a lavar las ciruguelas porque tienen mucho polvo. Te voy a echar un poquito de jabón porque tienen bastante polvo. ¡Dale! Súbete. Súbete. ¿Ya ves? Luego se le tiene que quitar la patita esta, porque es de donde están... Mira. Este piquito. Mira. Ve, si le tenía tan pudri, mira. Sí. Salló el agua negra. A ver, vamos a ver. ¡Ey! La tira ya la van a machucar. ¿Ves? Mira. 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 Porque están arriba en el palo, pero como quieran... Sí, les cae polvo. Ajá. Y luego con esto, ¿sabes? Se me grita en el mes. En estos meses, pues no. Ya, ya. ¿Ya ves que el agua está bien clarita? Sí, ya. ¿Por qué ya? ¿Porque está bien limpio? Ya. ¿Ya ves que el agua está bien clarita ya? Sí, ya. ¿Porque está bien limpio? Mira Bien lindecita Vamos a echar acá Todo ese piquito se le quita Porque si no se va a la salsa Y ya cuando coma está comiendo palitos Ay no Bueno, ahorita los voy a poner A hervir Aquí ya lo puse a hervir Tienen que estar bien partiditas Para que se dejen moler Porque son duritas Se tienen que dejar Que se partan de cocidas Las tenis que están bien cocidas Para poderse moler Le eché dos ajitos Tres chilitos de arroz Le voy a echar Un toque de sal Así Bueno, le voy a echar más Para no echarle Así Y tengo Así Tengo que darme Le eché nomás tres chilitos de arroz Porque se pican mucho Para poder comerlos El chilito de arroz Tiene muy buen sabor a las comidas Al caldo El chilito de huevo Una salsita de tomatito Con tres chilitos de huevo Se ve en toque Vamos a ver Vamos a ver si ya están Las siguelitas Tienen que estar bien partiditas A ver No Les falta tantito Para que estén bien partiditas Los lave bien lavados Porque tienen alto polvo Como ahorita Con los Aires Hace mucho polvo Y los lave muy bien Ya Ya A ver Voy a echar la mantequita aquí Para el liso de ciruela Su manteca igual Salgo A ver A ver A ver Acá sí Es que me ha ciego los partidos A ver Sí, mira Ya están partiendo bien Mira Yo también cocido Mira 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 ¿Ves? Una partidita Mira 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 Ya 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 te voy a sacar Las Ciruelitas Porque están bien cocidas Para molerlas Bueno Vamos a chocarlas Con En el Molcajete Y yo Y yo con mi molcajete Ay 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 Ayúdame Porque me voy a dar una buena quemada A ver Sácalo tú Pómelo allá por favor Andale Mira la manteca ya Esta que arde Queriendo la ciruela A ver Ay Así 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 Está bien Ay Apágale Está Prendida Acá Una Una A ver Con una Dos A ver Voy a molerle Las ciruelitas Porque La manteca ya está queriendo arder Y ya está bien Bien cocidas Bueno Aquí voy a poner Esta cacuera Porque Puede ser Un poco de frío Para Acompañar Con el chiquito De ciruelitas Muy ricos A ver Ahorita le voy a echar La cebollita La cebolla Mira Acá Voy a echar Un poquito de caldito Dejo Aquí Ahorita Ya se lo asegure Ahí Va a salir Muy rico Ahora voy a partir La cebolla Para Echarle A los Frijoles Porque Tienen Se les hecha La cebolla Para que Se le hagan Bien ricos Así Para que No son Muchos Son pocos Para que Les lleve Buen sabor Miren Que chulo Este Bien Rico El chilito De ciruela De ciruela A ver Le voy a echar Le voy a echar La ciruelita Digo Perdón La cebolla Porque Ya voy a echar Los frijoles A ver Ya Le voy a echar Los frijoles Para machucarlo Bien Está bien caliente Ya Ya lo machuco Con un machucador Especial Machuco Con un vaso Mira Mira los frijoles Bien Re fritos Y hierve Y hierve Que tal Que tal Se ve El chilito De ciruela Ya está Ya está Bien rico Bien rico Los frijoles Re fritos Y acá Liz Haciendo Tortillas Mi camarógrafa Bueno Creo que Eso ya está Ya le vamos Apagar Y siempre Se me tira comida No mucho Pero siempre Se me tira Ya La muerte Miren Que rico Wow Primeramente Dios Vamos a comer Muy a gusto Bendito Dios El cilantro Le eché A mi me encanta El cilantro A mi esposo También A mis hijos Si nos gusta El cilantro Un buen Miren A ver Que tal salió La salsa De ciruela Rico Mira Wow A ti te encanta El cilantro A mi también Me encanta El cilantro Y tu Luis Que tienes que decir Nada Gracias El muchacho Que me manda Muchos saludos Gracias Por su comentario Bueno Y creo Que por hoy Es la rutina De hoy Creo Que es todo Muchas gracias Espero Que les guste Mi video Y que tengan Un muy Muy buen Día Chicas Listo Que nos vemos Pues Tame ח defic система El Tame Ten jotka H H Tame Gracias por ver el video.